Bueno, además de ser motivadora, es muy bonita. Y con la sonrisa que tiene, convence más a la gente todavía para que piensen positivamente. Karen Hoyos, señoras y señores, ¿cómo estás, Karen? Encantada. Encantada, feliz de estar aquí. Claro que sí. La primera pregunta. ¿Puede cada persona hacer una diferencia en la vida? Tanto en la vida de él como en la vida de los demás. 100%. Todos nosotros tenemos un propósito y cuando nos atrevemos a seguir ese propósito de nuestra vida, todos podemos hacer una diferencia, no solamente en la vida de los demás, pero como siempre, empezando primero con nosotros. Ahora, en la vida de los demás, sin tratar de cambiar a los demás, sino dándole el ejemplo a los demás, me imagino, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que la aceptación a toda la gente tal y como es, sin ni siquiera bajar tus estándares, porque es importante también saber dónde tú estás primero y luego cuando tú te conviertes en inspiración, la gente o te sigue o se aleja. Porque tú sabes que hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas que afectan o infectan. O te critican fuertemente diciendo que estás hablando bobería. Exactamente. A mí me ha pasado eso. Y se van y listo, o se quedan. Sí, sí. ¿Y qué puedo hacer? No han llegado a la escala espiritual todavía para poder entender el mensaje. Algún día llegarán. ¿Cuánta responsabilidad debemos tomar en la vida de nuestros santos? Sabes que la mayoría de personas se convierten en víctimas de lo que les sucede. Por ejemplo, yo viví muchas cosas difíciles en mi pasado, un doloroso divorcio, sobreviviente, violencia doméstica. Pero en lugar de quedarme como víctima, dije, bueno, voy a utilizar todo lo que me ocurrió para seguir adelante, para crecer. Cuando utilizamos lo negativo que nos pasa como una enseñanza y sabiendo que todo es parte de un perfecto plan, entonces dejamos de ser víctimas y nos convertimos en responsables y tenemos la elección de crear una nueva vida. Debe haber sido muy difícil para ti en aquel momento que fuiste víctima de violencia doméstica. ¿Cómo lograste superar eso? Bueno, específicamente dejando de la mentalidad de nuevo de ser una víctima, ser sobreviviente y utilizarlo para ayudar a los demás, a inspirar a los demás. Es más, hoy día puedo decir que estoy agradecida por lo que me ocurrió porque en mis seminarios comparto mi historia y la gente se inspira. Saber que no importa qué dificultades estén pasando, todo puede seguir adelante. Eso vale la pena un aplauso. De verdad que sí. Porque estar agradecida a la vida por cualquier cosa que te haya pasado, aunque haya lucido muy mal en aquel momento, es muy inteligente de tu parte. Somos nosotros creadores. Claro que sí, somos creadores y co-creadores de nuestro destino. Yo creo que nosotros venimos acá con un propósito, pero está de parte de nosotros elegir tomar acción. Porque como tú sabes, sin acción no hay reacción y si las personas no están dispuestas a seguir sus sueños, ellos no caen por sí solos. Hay que levantarse, así como tú, Fernando, tremendo, siempre has salido adelante, cada vez creciendo más. ¿Pero por qué? Porque te has atrevido a seguir tu llamada. Bueno, creciéndonos en tamaño. He tratado también a ver si se le da, pero no, entonces no importa. No importa, dice que la gente, mientras más bajita, más jovencitos se mantienen después cuando llegan a vida, porque estoy empezando a vivir ahora. Tenemos que perjudicar a alguien cuando queremos lograr algo en la vida, no necesariamente. Claro que no, cuando tú realmente estás alineado y sigues tus valores, realmente nadie se perjudica. Las personas se perjudican cuando tú no estás pensando en los demás, sino estás pensando solamente en ti. Yo creo que hay una alineación. Cuando tú sigues tu corazón, respetas tus propios valores, las personas que están alineadas se quedan y las que no se alejan sin necesidad de ser sacrificadas. Yo no creo en sacrificios, Fernando. Yo creo que podemos tenerlo todo en la vida sin necesidad de dejar ir algo que sea importante en nuestra vida. Las personas que se quedan entenderán y los que no se van. Entonces, para no utilizar la palabra sacrificio, siempre hay que dar algo a cambio de algo que uno quiere lograr. Inversión. Debemos invertir tiempo, invertir esfuerzo, nada de sacrificar. Cuando tú inviertes, cosechas los frutos de tu esfuerzo. Ok, por ejemplo, a mí me gusta pescar. Para hacer un ejemplo bien específico. Sin embargo, ahora voy a hacer una obra de teatro. No voy a poder ir a pescar los fines de semana. Sin embargo, también me da mucha satisfacción la obra de teatro que vamos a hacer. Exactamente. Y con esos frutos, luego, un tiempo largo, vas a poder pescar también. Yo creo que hay que tenerlo todo dependiendo cuál es la temporada. Como todo, como las sesiones de nuestra vida, así mismo son todas, son sesiones que vienen y van, son ciclos. Son ciclos que van avanzando sin necesidad de ser uno menos que el otro. Simplemente son todas partes de un plan que vienen con un resultado específico. Ahora bromeando un poco, me hablaste de temporada. Esto tiene que ver con la pesca. En el mejor momento de pescar o estás hablando de otra cosa. Bueno, yo te cuento, es como, bueno, cuando nosotros estamos con las estaciones, está invierno, pero luego el invierno, claro, siempre viene la primavera. Luego de primavera, siempre viene verano. Y no importa qué tan frío sea el otoño, de nuevo, alguna vez, va a volver otra vez el verano. Así que no importa en qué estaciones estén en ese momento de su vida, no importa qué, siempre viene la luz después de la oscuridad. Vaya, qué lindo. ¿Qué estás haciendo en Miami ahora mismo? Bueno, bastantes cosas. Tengo un evento que se llama Fashion with a Purpose, Fashion con un Propósito, donde combinamos el fashion, la contribución y la motivación para inspirar a la gente a ayudar a una causa de violencia doméstica, donde hay sobrevivientes de violencia doméstica, una fundación que se llama Milagros Day. Tenemos mañana ese evento maravilloso. El sábado estoy dando a toda la gente un seminario gratuito que se llama Estrategias para el Éxito. Y bueno, en los Billboard, Latin Billboard también. Y aquí conectándome con gente linda como tú y toda nuestra gente que tanto quiero de Florida. Y bueno, siguiendo, compartiendo un mensaje maravilloso para todos ustedes. Muchas gracias, Karen. Un placer tenerte aquí. ¡Gracias!